¿Cómo están? Bienvenidos a Corison Park en Liverpool. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kimpe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el sí, yo tengo el mío. Una vez más la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Everton contra el Nottingham Forest. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Ahí pueden ver la formación del Everton. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. James Tarkowski trabajará junto a Koury en la defensa. Abdoulaye Dukouré saldrá con Kana en el medio de la cancha. Como delan tiro, Calvert-Lewin. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero los jugadores y luego la actitud para quedarse allá arriba, recuperar pelota muy cerca del arco contrario. Número 1, Jordan Pickford. Número 23, Sheamus Coleman. Gracias por su apoyo. Enjoy the game. Se mueve la pelota aquí en la primera parte. Aquí nos ponemos las pilas. Se viene y no deja de avanzar. Rimo Frohler. Controla la pelota a Lodi. Bueno, ese corto defensivo. Llueve el córner al centro del área. El siguiente capítulo de esta película es un saque de mitad. Colman. Ahí tiene con quien apoyarse. Funciona la presión. El centro magnífico. Guarda con este que es buena. Por ahí está buscando un hueco. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Deja ahí nomás la pelota. Ahí ve el centro del área. Buen robo de pelota. Ahí está con la posesión. ¿Lo podrá aprovechar? Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Van a jugar el córner corto. Tapó bien ese centro. Esa pelota ha salido al lateral. Recibe la bolcha. La puede definir. Ahí está. Ahí lo tiene. Buena atajada. Decide jugar así el tiro de esquina. Cortando el juego que llegue. Ducure. Demaray Gray. No es de entrada. Esa pelota es buena. Cuidado. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar. Pero a veces hay sorpresas. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo delante. Podrá rebotarlo el Everton. Tendrá respuesta. Sigue el partido. Muy inteligente cambio de frente. Sigue en marcha el ataque. Y hay opciones. Y fue buena, magistral, la recuperación. Fue bien. Abajo sacará de manos. Cuídate. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Esto lo gritamos. ¡Johnson! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Toda diferencia en el marcador. La tranquilidad que ha estado buscando la acaban de conseguir. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita que tenía que entrar Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errar Y con esto la pizarra 2 a 0 Atento, qué buena pelota Y no, ahí se termina todo Ducure Dominic Colbert-Lewin Keylor calmado, como bien sabe hacerlo Oportunidad a balón parado tras la falta Una roja que no va a ayudar para nada a la pared de la remontada Y te digo, se agarran la cabeza porque no pueden creer lo que están viendo Tarjeta roja Cambio en Everton Número 11, Damari Gray To be replaced by Número 14, Andros Townsend Número 14, Andros Townsend Número 14, Andros Townsend Gracias por ver el video.